Una madre que mató supuestamente a su hijo en Gualsaquí, Imbabura, no ha sido detenida ni procesada. Soy Miguel González y conversaremos sobre la injerencia de la justicia indígena en este y otro caso. Ocurrió el 12 de febrero en un ritual evangélico. Una mujer de 62 años mató a golpes a su hijo de 32. La policía no intervino porque la gente le dijo que se aplicaría la justicia indígena. Paola Berco-Utere, viceprefecta de Imbabura, habla sobre el tema. Instando al ente competente, en este caso al Ministerio de Gobierno, a través de todo lo que es la función de, usted sabe que tenemos una función dentro del Estado, que es mirar todo lo que es los cultos y las religiones y cómo se dan en los territorios. Instando para que se haga efectivo el tema de la coordinación entre las justicias. Realmente sí nos llama la atención que, por ejemplo, cuando se dan estos hechos, estos casos en el territorio, no haya una clara línea desde, en este caso desde la policía, para poder intervenir. Tenemos ahí un instrumento legal que es la guía y un protocolo para la coordinación entre las justicias, entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Creo que es importante también en un territorio como Imbabura, pero también como otras provincias del Ecuador con alta población indígena, que se tenga claridad sobre aquello. Y creo que hay un gran trabajo que hay que hacer desde la función judicial también para socializar esos protocolos, porque sentimos también que desde el ente, desde la policía no existe y obviamente tampoco desde los cabildos. Recordar también a la ciudadanía que tenemos sentencias constitucionales que son claras en el sentido de que los delitos sexuales y de los delitos contra la vida no pueden ser procesados por justicia indígena. Puede haber una coordinación, pero tienen que necesariamente tener una atención desde la justicia ordinaria, es decir, un ingreso desde el Estado. En otro caso, una mujer contrató a un constructor de una comunidad indígena para hacer un invernadero en la Tacunga Cotopaxi. La obra se derrumbó y la dueña quiso mediar con la justicia ordinaria, pero el constructor no aceptó. Él recurrió a su comunidad, la cual intervino y, según la denunciante, se le fueron llevando una camioneta de su propiedad tras retener a un trabajador, aplicando la justicia indígena. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, explica lo siguiente. En justicia indígena tiene que haber el ñahuí en China, el cara a cara, ñahuí significa cara, el ñahuí en China, vis a vis. ¿Qué es lo que te dice la una historia y qué es lo que te dice la otra historia? Cuando una organización actúa, actúa cuando esté involucrado uno de los miembros de la comunidad, sea que ha hecho el daño o sea que le están haciendo el daño a esa persona. El carro o cualquier prenda que hayan cogido debe ser como parte del pago, pero deben devolverlo una vez realizado, una vez ejecutado la resolución. Si es que es una organización indígena, de ley le pusieron por escrito. Ella debería tener una sentencia indígena. Hoy las sentencias indígenas están validadas por la justicia ordinaria. Ninguna sentencia indígena puede ser revisada por el juez ordinario, sino por corte constitucional, solo para ver si se cumplió o no los parámetros de derechos humanos. Carlos Poveda, abogado en libre ejercicio y experto en temas interculturales, dice que para aplicarse la justicia indígena tiene que investigarse, discutirse, ver la reparación y cuando todo esto se hace tiene que cumplirse. Poveda explica que en la justicia indígena siempre hay principios como el respeto hacia la vida, la prohibición de tortura y tratos inhumanos. Es por eso que para Poveda no solo queda en el castigo físico. No, precisamente hay un aspecto de desinformación. No unter no es una visión de arricaniedad o de violencia. La utilización de agua de los tíos no es una especie de castigo. Por eso no quiero mucho más, no quiero decir, sino una sanción a cesarse que tiene ese sentido. Antropológicamente, ya en un aspecto comunitario, la persona no delicia por causar un daño, sino porque esté enfermo. Siempre discutimos ese tema. Y por lo tanto, más que aplicar una asunción, lo que significa es curar, sanar a la persona que esté involucrada en este acaso, porque ni siquiera la palabra delicto, sino fracasos, que generan viviendas en el disco, formular, en cierta pena y confrontación al interior de la comunidad. Luego de escuchar todo esto, ¿usted qué opina de la aplicación de la justicia indígena?